Bienvenidos al sorteo 4130, estamos en Chancel Dorado Mañana y para hoy jueves 27 de enero nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización y queremos agradecer a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestras promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Gana el número 8696, lo verificamos, 8696, 8696, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todos.